Cuenta la leyenda, que una vez hubo una persona con ganas de crear algo. Ok, ok, no es tanto así, el inicio no es tan impresionante. Hola, ¿cómo están gente de YouTube? ¿Cuánto tiempo, verdad? Uh, ese culito fue al gimnasio, estás más delgado desde la última vez que nos vimos. ¿Ese corte es nuevo? ¿Te ves bien? Me ahorraré las excusas baratas para después. Por ahora, finjamos que para nada estuve desaparecida por casi medio año sin dar ninguna señal de vida y solo aparecer para promocionar mis directos en Twitch en la pestaña de comunidad. Que por cierto, si no lo sabes, hago directos en Twitch todos los viernes, deberías pasarte por allá, están cagados. Muchas gracias. A lo largo de este rato he contado bastantes cosas con el fin de que me conozcan un poquito más. Pero creo que jamás he contado lo más importante que es cómo comencé en YouTube y me lo han preguntado varias veces. Me han llegado algunas veces preguntas de cómo comenzaste en YouTube, cómo le hago para comenzar en YouTube, cómo creciste en YouTube. Prepara tus palomitas para una historia llena de drama, lágrimas, muerte y dolor de nachas por estar escribiendo esto a las 3 de la mañana en vez de a una hora decente como las personas normales. Comencemos. Y aquí es donde pondré una intro. Si tan solo tuviese una. A ver, me uní a YouTube el 15 de abril del 2015, hace ya 6 añotes. Sin embargo, el video más viejo que tengo en el canal, en público, es de apenas hace 4 años. Antes de ese hubo un mundo de videos más. Actualmente todos están borrados. Porque no fui lo suficientemente inteligente en su momento como para ponerlos simplemente en privado y exprimirlos para después cuando fueron a YouTuber multimillonario y famosa. Aún no los soy, creo que eso sobra decirlo. Pero hay que exprimir contenido, así que vamos a ver de qué, cuáles me acuerdo. Como todo pequeño niño en esos años que iba descubriendo lo que era el internet y veía cómo personas subían videos a la plataforma y recibían miles y millones de visitas en poco tiempo, pensé, ah, yo también quiero a huevo, debe ser bien sencillo, Germán me la pela. Yo igual voy a hacer lo mismo y me va a ir muy bien. Obvio que sí. Y como primer paso, conseguí un teléfono. Porque era mucho más fácil conseguir un teléfono que conseguir una computadora en ese tiempo, al menos para mí. Un pequeño alcatel rosa que era una pepita que cabía en mi mano. De hecho ya hablé un poquito sobre ese hermoso alcatel rosa en un video pasado. Te lo dejo aquí para que lo veas, ándale, ve, dame de comer por favor. Con esta maquinita que apenas cabía en mi mano, iba a comenzar mi vida de creciente éxito como YouTuber y luego vería mis millones desde un yate lleno de putos y juegos de azar. O sí. Sí, era de esa época donde la gente realmente creía que los YouTubers ganaban millones y millones con un solo video y podían retirarse a vivir una vida cómoda sin hacer prácticamente nada. Cuando realmente es como... ¡Puta madre amar YouTube me quitó la monetización otra vez! Volviendo a lo de mi creciente éxito, ya teníamos la máquina, así de falta un editor. ¿Y qué gran editor iba a elegir? Seguramente uno bien profesional y... Eh... ¿Qué es esa mierda? Desconozco completamente cómo está la aplicación actualmente. Pues ya han pasado muchísimos años, supongo algo tendrá que haber mejorado. Pero cuando yo la usaba, la máxima calidad con la que exportaba era como de 360 pp. Y si querías más había que pagar. Y obviamente ni yo de esa época ni de chiste... Bueno, ni la actual tendría para pagar una aplicación. ¿Para qué nos vamos a engañar? No, en serio. ¿Pudiste buscar un tutorial o algo? Hay muchos editores decentes en celular. Y de todos los que existían, elegiste esto. Es de... Ah, no olvídalo. ¿Sabes qué? Sigamos. Ya había un Alcatel y un editor pedorro. Qué bella combinación. Pero aún faltaba la pieza más importante. ¡Crear videos! Había que crear, crear contenido. ¿Qué si no? ¿De qué servía todo esto? ¿Y qué iba a elegir la joven yo para hacer? ¿Se acuerdan cómo hace 10 años estaban de moda esos videos del Sanic? Que eran imágenes con transiciones piteras y texto encima que a veces ni se podía leer. Y contaban una historia generalmente de amor toda chafa y con un montón de cosas raras. Bueno, yo hice eso. Pero yo fui original. Fui innovadora. Fui adelantada en mi época. Yo lo hice con FNAF. Me encantaría tener los videos para mostrarlos porque eran la mamada. Realmente me encantaría, pero... Pues no hay forma de mostrarlos. Usaba los animatrónicos humanos y los puse en una escuela. Esto fue años antes de que existiera SNAPHS. Antes de que me linche. Y como dije, eran dibujos sacados de Google con transiciones y texto encima para poner diálogos y probablemente una música con copyright porque sabía que era eso. La innovadora historia trataba de Mangle entrando a una nueva escuela y ahí conocía a los demás animatrónicos. Se enamoraba de Foxy porque a huevo si es la versión femenina de otro pendejo, tienes que ser su pareja por ley. Y chica los intentaba separar y se hacía un triángulo amoroso bien vergas que ni en la rosa de Guadalupe se atrevían a mostrarte tanto drama tan bueno. Como es algo sencillo de hacer y ya no tengo los originales, con gusto les hago una representación totalmente fiel al original. De lo que se hacía un triángulo amoroso bien vergas que ni en la rosa de Guadalupe se atrevían a mostrarte tanto drama que ni en la rosa de Guadalupe se atrevían a mostrarte tanto drama que ni en la rosa de Guadalupe. ¡Ay! ¡Siete capítulos! Hice siete capítulos de esta mierda. ¡Siete! Esta historia dio para siete capítulos, no me acuerdo ni de qué trataban la mayoría, solo recuerdo lo del virángulo amoroso. ¡Y tenía apoyo! Recuerdo un chingo de comentarios pidiéndome seguirla. Estas cosas eran la mamada en su tiempo y eran muy fáciles de hacer porque a la gente realmente no le importaba la historia, le importaba que fuera de un ship y quedaran juntos. Y ya, con eso tenías visitas y apoyo asegurado. Luego abandoné completamente la serie porque FNAF H eso nació. Y aunque esta serie no era competencia para mi tramón, me envolvé viendo la serie y se me olvidó que yo hacía una. Y con el nacimiento de esta otra serie vino mi siguiente etapa en YouTube. No sé si recuerdan esto, ya que tiene muchos años, pero cuando la serie ya tenía algunos capítulos y una fanbase más o menos establecida, Edo y Disaster en un directo se quejaron, y con justa razón, de que había gente resubiendo las canciones en sus canales, y que pararan por favor porque pues no estaba tan chido hacer algo y que alguien llegara a simplemente resubirlo y obtener mucho apoyo. Bueno, una de esas personas era yo. Presente. No exagero cuando digo que no habían pasado ni 5 minutos de que se estrenara un capítulo nuevo cuando yo ya había resubido solo la parte de la canción a mi propio canal, con una calidad muchísimo inferior porque recuerden, editor Pitero, y caían de 2.000 a 5.000 visitas por video, uno llegó a las 10.000 me parece, y yo de a huevos doy el exitazo del momento. Para este momento tenía alrededor de 150, 200 subs, más o menos, por ahí va el asunto. Por allá de esos años, Five Nights at Freddy's era la sensación del momento, y además de las canciones del HS me dediqué a resubir animaciones que ni eran mías. No estoy precisamente orgullosa de esa parte, discúlpenla, estaba chiquita y pendeja, les doy permiso a darle un zap. Y nadie llegó a decirme, wey, eso no está bien. Para. Con el pasar de los meses me di cuenta sola que esto no era lo más apropiado del mundo, y borré todo eso. Hice un video despidiéndome de mis 3 fans, y me desaparecí de YouTube como por un año, año y medio, no estoy segura. Me embarqué en un viaje de reflexión, a meditar, a pensar en lo que había hecho. Nah, realmente no me acuerdo qué hice en todo ese tiempo, pero en general trataba de pensar qué podía hacer para un canal de YouTube, que no para básicamente robarle cosas a alguien más, y obtener visitas por ello. Ya había pasado un año, y aunque no me urgía volver a subir videos pronto, seguía pensando en cosas para poder hacer. Cambié de celular a uno menos papa, y comencé en el vello, y nada estresante mundo de dibujar en celular con el dedo y una aplicación que se detiene cada 5 minutos. Sí, te estoy viendo a ti, Medibank. En eso se me prendió el foquito. ¿Y si subía Speed Pain? Me gustaba ver los de hoy en cuando. Podría hacerlo yo también, no era tan complicado. Por alguna razón me daba pánico que la gente de YouTube se burlara de mis dibujos. La diferencia entre la niña que comenzó en YouTube subiendo mamadas, y la que ahora quería subir videos de dibujos, era que se le redujo la autésima con la adolescencia. ¡Qué asco! Estuve alrededor de un mes meditándolo, y al final dije, ¡Ah, la chingada! Voy a subir lo que yo quiero. Si quiero subir mis dibujos, voy a subir mis dibujos. Y así lo hice. Y así fue como subí mi primer Speed Paint hace... Sabrá la chingada, porque YouTube no me muestra la fecha exacta, solo me dice que fue hace 4 años. Así que, eso, hace 4 años. No fue el exitazo, pero se sentía bien volver a subir videos después de tanto tiempo sin hacer nada. Y en una semana me eché como 5 videos de mí dibujando con una hermosa canción sin copyright de fondo. Porque sí, ya había aprendido que no había que poner música con copyright de fondo, pero mi idea a partir de ahí fue buscar literalmente en el buscador de YouTube, música sin copyright. ¡Click! Pero yo estaba bien feliz y con unas ganas tremendas de hacer más cosas. Con el pasar de las semanas, los meses, llegó otra etapa de la cual no me siento tan orgullosa, pero de la cual voy a hablar de todas maneras. Porque no todo es color de rosa. La avaricia de los números, ¿no fue una etapa muy bella de recordar todavía peor? Comencé a meterme a grupos de amino a promocionar mis videos cuando alguien me mandó un mensaje pidiéndome hacer sub por sub. Yo, toda enana inmensa, no sabía a qué se refería con eso. Fue amable hasta eso. Y me explicó. Básicamente, él se suscribía a mi canal y yo al de él, como un intercambio. Y ahí comencé en el mundo de las drogas. Bueno, era algo así. Y ahí comencé en el mundo de estar pegada a ver un numerito crecer y sentirme caca si no lo hacía. Esa madre se veía tan sencilla que la terminé haciendo más de la que me gustaría admitir. Como consecuencia de esto, el número aumentó como 40 individuos, más o menos. Y conocí a un tipo que en ese momento se llamaba Raulmer. Un güey que apareció en varios videos conmigo. Pueden buscarlo, de hecho siguen en público. No voy a dar un discurso pitero del por qué esto está mal y obviamente no lo hagan porque no sirve realmente de nada. Los suscriptores fantasmas son de las peores cosas que le pueden pasar a un canal. Aléjense de ese vago mundo, están muy chiquitos. Crezcan por su cuenta y esfuerzo, no por otras mierdas. A partir de este punto, el resto es una historia que pueden ver ustedes mismos nada más navegando en mi canal. Todo a partir de aquí está completamente público. Conocí mucha gente con el pasar el tiempo y los videos. Conocí a Raulmer, aunque a ese güey ya no le habla actualmente. Conocí a Lostnoot, a Star. Tiempo después conocí a Prath. Y bastante tiempo después conocí a alguien más. Pero este güey es una historia bien larga que merece yo su propio video. Cuando él me permite subirlo. No cuentes con ello. Al menos no pronto. La razón que te cuente esto, cosita bonita y redonda que está viendo este video en su casita. Aún con las partes más malas y vergonzosas. Es para que no cometas estas mismas cacas que hice yo en mi etapa de pubertad rara. Esfuérzate, trabaja duro. Haz las cosas porque realmente quieras hacerlas y te guste hacerlas. Y no nada más para ver crecer un número. No intercambies seguidores. No robes contenido, etcétera, etcétera. Haz algo por ti mismo. Algo que quieras hacer. Y mostrarle al mundo. Tómate tu tiempo y no te agobies. Porque cuando comienzas a agobiarte y obligarte, terminas tomándole asco a esto. Y terminas desapareciéndote como seis meses sin decir nada. Y no vamos a hablar de eso. No tiene nada que ver, pero ¿se acuerdan de la amiga que comenté que era con la que grababa en mis inicios? Bueno, nos volvimos a ver después de como tres años de perdernos la pista. Nos dejamos de ver cuando me gradué en la primaria. La volví a ver cuando entré a la preparatoria. La última vez que nos vimos, yo era una youtuber pequeña y meh de como 150 sub, más o menos. Que se representaba a sí misma con un png de espion. Sí, el Pokémon. Para cuando nos volvimos a ver, yo ya era Zairachan. Y rondaba los 4000 sub, más o menos. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Casi. Al menos la primera parte, todo a partir de Zairachan. Ya es completamente honesto. Tiene mis ayuda garantizada. Y la plática fue algo así. Por cierto, ¿te acuerdas cuando subías videos a YouTube? Era muy gracioso. Ah, eh, aún subo. ¿Aún? Después de explicarle cómo cambió mi contenido y suscriptores, supongo que lo entendió. Creo. Demasiada historia por hoy. Con esto concluimos el video de este siglo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que ahí estoy activa casi a diario. Suscríbete para más hermoso contenido y activa la campanita porque YouTube es imbécil y no notifica si no le dices. Tomen agua y coman sus verduras. Adiós.